Si los cuentos que narran los marinos, hablando de temporales y aventuras, de sus amores y sus odios, de barcos, islas, perdidos robinsones y bucaneros y enterrados tesoros, y todas las viejas historias contadas una vez más, de la misma forma que siempre se contaron, encantan todavía como hicieron conmigo a los sensatos jóvenes de hoy. ¿Qué más pedir? Pero si ya no fuera así. Lo llamaron Tucitala, aquellos con quienes vivió en el ocaso de su vida en la lejana isla de Samoa en el Pacífico. Tal vez fueron ellos los sencillos habitantes de la ínsula, quienes mejor lograron definirlo y rindieron así el mejor homenaje que pudo recibir, el de ser un auténtico contador de cuentos. En un lugar de la pancha de cuantos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel aureliano, como una media esfera, para divinar los días, buscarán los hombres la muerte y no la hallarán, y desearán morir, y la muerte vivirá de ellos. Hijo de una familia de constructores de faros, Robert Louis Stevenson nació en Edimburgo, Escocia, pero la profesión de sus ancestros nada tenía que ver con su carácter y salud. Escudado en su salud quebrantada, renunció al oficio y se entregó por entero a viajar en busca de un clima más benigno, aunque en realidad satisfacía su temperamento dado a las aventuras y su espíritu piratesco. Fue distinto a los demás escritores de la época victorina. El carácter romántico y su propia vida fueron quizás la mejor novela que pudo legarnos. Escapó de la Inglaterra que navegaba ya en medio de la maresma capitalista, para buscar en medio de las perdidas islas de la Polinesia, el mundo primitivo de ensueños que lo seducían. Robert Louis Stevenson prefirió ser el buen salvaje al estilo de Rousseau, fiel al ideal del cual brotaba su poesía. Dos novelas bastan para colocarlo entre los grandes del género de aventuras de todos los tiempos. La Isla del Tesoro y La Flecha Negra. Ambas han gozado de la predilección de generaciones de adolescentes. Su hábil manejo de los recursos de este tipo de narraciones, aparejado a la extraordinaria pintura de los personajes, las convierten en auténticos clásicos de la literatura mundial. Un personaje bastaría para justificar tal celebridad, el Long John Silver, el cocinero de a bordo. El largo John Silver es quizás uno de los filibusteros de más renombre en la historia de la piratería mundial, émulo de Jack de Sores, Sir Francis Drake, Morgan, Barba Negra y compañía. El cocinero de la Isla del Tesoro nos atrapa por su personalidad, recia y cruel, no exenta de cierta dosis de humor en ocasiones, que con su pata de palo y el oro parlanchín al hombro parece reunir todas las cualidades del viejo lobo de mar, o como él mismo se definiera, caballero de la fortuna. Mientras otros autores se enfrascaban en una literatura más seria, Stevenson apostaba por una obra de entretenimiento, en la que la Jolly Roger, la negra bandera de los filibusteros, ondeaba libremente sobre sus narraciones. Hará de los mares del Caribe el escenario ideal de sus aventuras. No escapa por tanto esta isla nuestra, que parece hecha a propósito para la escocés. No pocos han querido reconocer en la geografía de la insula que describe el mapa del capitán Flynn, a la que una vez fuera Isla de Pinos, refugio seguro de tantos famosos piratas. La obra de Stevenson escapa de aquellos largos novelones de cientos de páginas de tono folletinesco para forjarse su propia estética, una narración más sintética y que atrapara al lector desde el propio arranque del relato. Érase una vez un hombre natural de la isla de Hawái, al que llamaré Keawe, vive aún y por eso debo callar su verdadero nombre. Tal arranque del relato nos recuerda a Hemingway y a García Márquez, quienes a no dudarlo están en deuda con el escocés y su manera de narrar. No fue Stevenson muy estimado dentro de los círculos literarios de su época. Sus narraciones y algo de la excentricidad que lo acompañaba le granjeó el epíteto de superficial, infantil y poco serio. Lo cierto es que pocos han logrado resistir los embates del tiempo y que sus obras sigan cautivando a generaciones de lectores. Lograba mejor efecto que sus colegas dentro del público lector. Podía encerrar en una línea lo que otros no alcanzaban de escribir en una página. Sus narraciones no adolecían de ese suspense con cierta dosis de humor que tanto se persigue y que pocos llegan a reflejar. Buscaba y encontraba la palabra exacta para mostrar el objeto de atención, sin perderse en divagaciones estériles que les restarían el ritmo preciso a la historia. En su obra pretendía sobre todas las cosas entretener. Y lo logró, de tal forma que pese a los años transcurridos, aún sigue atrapando a los lectores, algo que no lograron mucho de sus acérrimos detractores. Se ha querido encontrar en Stevenson varias etapas en su escritura. La primera con sus novelas, de la cual además de las ya mencionadas, se encuentran sus relatos de horror en el que el más allá adquiere singular protagonismo. La segunda refleja un horror que se vuelca dentro del propio hombre, el pabellón de los Lynx, el señor de Bayan Trip y el club de los suicidios. Y una tercera que se apropia de la fantasía de las islas del sur para describir el encanto sobrenatural y el paisaje que las rodea. Un género que mucho contribuyó a cimentar su fama de extraordinario escriba lo es el horror. Sus relatos lo colocan al lado de un maestro de la talla de Edgar Allan Poe. Y dentro de ellos, el que constituye todo un clásico y ha sido recogido en todas las antologías de lo macabro. Es, sin lugar a dudas, el extraño caso del Dr. Jekyll y Mr. Hyde, donde Stevenson logra rivalizar con el maestro. Logra en este relato adentrarnos en un complejo mundo interno, un estudio quizás fraudiano de la personalidad humana y su comportamiento en ocasiones desenfrenado. El honrado Dr. Jekyll se transforma por instantes en el perverso Mr. Hyde, incitado por una extraña droga que se ha inventado. Es el enfrentamiento del bien y el mal, las cualidades que luchan dentro del propio hombre y que generan actos que estremecen por su carga de horror. La narración, no obstante su carga de fantasía, es una parábola que encierra un interrogante. ¿Estamos libres de esa puja o somos por el contrario víctimas de las acechanzas de ese otro yo siniestro que encerramos dentro? La pasión por los viajes y las aventuras lo lleva a un periplo por los mares al sur del Pacífico y encuentra en Samoa la isla paradisíaca que algo le recuerda a su primera novela, La Isla del Tesoro. Y Stevenson es entonces un poco el intrépido Jim, con algo del Ben Gunn abandonado por los bucaneros que acepta, no obstante, el destierro de sus semejantes. Desterrado por su propia voluntad del Londres neblinoso, Stevenson encuentra en el universo de luz y calor de estas islas temas que lo seducen. Las viejas historias que cuentan los ancianos lo motivan y el horror, ahora con una carga de humor, se nos aparecen las narraciones que escribirá desde Samoa en los mares del sur. El diablo embotellado y la isla de las voces son las más representativas de esta etapa. En ellas, no obstante el mundo siniestro que representan, existe un desenfrenado amor por la vida y la belleza del paisaje que rodea a las islas de la Polinesia. La pasión del autor por este archipiélago ha provocado que no pocos lo achaquen al conocimiento que tenía de ciertos tesoros de piratas enterrados en aquellas ínsulas y que al buen estilo de Jim y sus camaradas de abordo de la hispaniola, se dedica a buscar entre la exuberante vegetación. Y hasta hay quienes aseguran que logró dar con el derrotero del fantástico entierro filibustero. ¡Vamos! 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 En Samoa, en los mares del sur, se despide a un seducido por sus tesoros y piratas, Tuzitala, el eterno contador de cuentos tantas veces releído. Porque no importa los años que pasen, siempre queda entre nosotros la nostalgia y ese deseo inmenso de volver a embarcarnos con Jim y el largo John Silver rumbo a la Isla del Tesoro con la Jolly Roger flameando al viento. Pero si ya no fuera así, si tan graves jóvenes hubieran perdido la maravilla del viejo gusto por ir con Kingston o con el valiente Valentine o con Cooper y atravesar bosques y mares, bien, así sea, pero que yo pueda dormir el sueño eterno con todos mis piratas junto a la tumba donde se pudran ellos y sus sueños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!